A ver, a ver, a ver, cuente. ¿Aló? Sí. Espérame aquí que ya voy. Ya. Amigo, disculpe. No soy bonito. ¿Será que me puede tener la maleta? Que voy al baño. Pero cuidado. ¡No se arruinan a coefficients. ¡No se arruinan! ¡No se arruinan! ¡No se arruinan! Música Esta es la maleta que nos dijeron que estaban buscando Es tuya esta maleta deñaña No hizo este dame tu cédula, dame tu cédula de identificación te lo estás revisando dame tu solamente limita a hacer lo que nosotros te decimos vamos a revisar esta maleta no hay un conviente que revisemos esta maleta no, no pasa nada seguro? seguro que no es tu y tu que haces aquí con esta maleta la estoy cuidando una chica que se fue al baño yo no he visto a nadie más aquí, te vi a ti nomas estaba una chica aquí, yo una chica se fue al baño que estas haciendo aquí tu? antes de que te revise me vas diciendo si tienes algún antecedente verás no, ninguno ni te veo como sospechoso, como estas nervioso no, a ver ponte en 4 así Jodi, dame revisando ahí acaso, acaso tienes que respetar la autoridad verás dame 5 oficiones de pecho aquí estoy bien Jodi, dame revisando la maleta ya ya tengo que tomar 3.50 oye tu crees que eres que eres alguna especie de traveso revésele revésele esto que es tuyo venga con la maleta aquí haz caso a mi voz venga acá te estoy hablando venga acá ponte esto aquí andas haciendo jueguitos para que cargas esa vaina que es esto? aguanta, aguanta, aguanta que es esto? no se ve mi subes de la chica que fue al baño ponte en el piso mira 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 encontramos el paquete como que lo vas a hacer? ponte el piso mira mira el piso mira el piso de la buena todavía a ver déjame meterme un rayazo vamos a hacerle el test si esta bueno vamos a hacerle el test no creo que sea de la buena déjame ver ponte aquí un poquito ha sido de la buena mira escucha ve me puso suble detenido detenido ahorita vamos a proceder a llevarte no diras nada todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra shhhh se lo ha hecho mira ve en que estado ve vos ve mira a ver más si ves? si positivo para el caloide de tal y cacuada mira el piso tírate al piso tírate al piso mi subes de la chica que fue al baño que chica? una chica pelo negro no se ve misu eso no es mio misu mira al piso ponte el tripo ponte el tripo pagame 50 de pecho rapidito te quiero contando uno me escucho diez cuatro cinco seis siete eh dale 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 ocho nueve diez misu yo no puedo misu como que no puede voy a comenzar otra vez de cero lléveselo lléveselo a tomar misu eso no tengo y tres quince cuarenta cincuenta sesenta ochenta noventa ¿de quien es eso? ¿de quien es eso? ¿de quien es eso? no no me estas desabrazando ¿de quien es eso? despate a la otra vida es tuve ¿de quien es? no veis que las manos atrás no veis que las manos atrás no veis que las manos atrás veis que ya tengo media nueva es ella mi chica es ella hey amiga ¿es tuya la maleta? amiga esa maleta es tuya amigas esta maleta es tuya camina, camina, camina no me estoy abrazando no te estoy abrazando camina, camina no me estoy abrazinando